¿Qué tal amigos? Soy David de AnimalTV. Hoy vamos a hablar de 10 leyes que van a salir en la nueva ley de protección de los animales. Quiero que todos vosotros aquí abajo dejéis algún comentario sobre qué os parece, si cambiaríais alguna cosa o si añadiríais alguna cosa. Aquí no están todas las leyes. Tener claro que es un procedimiento largo, están para aprobarlo, quieren aprobarlo por lo menos. Veremos qué pasa al final. ¡Vamos allá! ¡Dentro vídeo! La nueva ley de protección y derecho de los animales que se está tramitando en las cortes está revolucionando las redes sociales al desvelar que los ciudadanos deberán realizar un curso para tener perro. La nueva ley tiene previsto que todo aquel que tenga un perro deberá acreditar la realización previa de un curso formativo para la tenencia de perro. Todavía se desconoce el contenido y características de este curso para tener perro, pero está claro que su principal objetivo es garantizar que el dueño de estos animales está capacitado para hacerse cargo de él. Sin embargo, esta no es la única novedad que incorpora la ley. Existen muchas otras prohibiciones como el fin de los circos con animales o la prohibición de la venta de animales en tiendas. Que haya animales en desfiles y cabalgatas de reyes magos también. Además de la nueva ley de protección y derechos de los animales, establece una serie de obligaciones que todo dueño de algún animal de compañía o mascota debe seguir. ¿Sabes cuáles son las nuevas obligaciones para tener un perro o gato? Te explicamos cuáles son las más importantes. En el apartado dedicado a animales de compañía de la nueva ley, que incluye 10 obligaciones generales para las personas titulares o responsables de los animales de compañía. La primera ley obligatoria es mantener a las mascotas integradas en un núcleo familiar en buen estado de limpieza e higiene. La segunda, los animales que por razones de bienestar, tamaño o características de su especie no pueden convivir en el núcleo familiar, deberán disponer de un alojamiento adecuado con habitáculos acordes a sus dimensiones y que los protejan de las inclemencias del tiempo en buenas condiciones de esmero y pulcritud, de forma que se facilite un ambiente en el que puedan desarrollar las características propias de su especie y raza. En el caso de animales gregarios, en ningún caso podrán mantenerse aislados del ser humano u otros animales y se les procurará la compañía que precisen. Tres, adoptar las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada que los animales de compañía puedan tener. Los animales que se mantengan o tengan acceso al exterior de las viviendas y puedan tener contacto no controlado con otros animales, deberán estar esterilizados. En el caso de que una misma vivienda o ubicación haya animales de la misma especie y de distintos sexos, al menos todos los miembros de uno de los sexos deben estar esterilizados, salvo en el caso de criadores inscritos en el Registro Nacional de Criadores. No dejarlos en ningún momento dentro de vehículos cerrados sería la cuarta, expuestos a condiciones meteorológicas que puedan poner su vida en peligro. Quinta, los animales de compañía no podrán permanecer atados ni podrán deambular por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento. Sexta, evitar que los animales depositen sus excrementos y orines en lugares de paso habitual a otras personas, como fachadas, puertas o entradas a establecimientos procedentes, en todo caso, de la retirada o limpieza de aquellos productos biodegradables. Séptima, en el caso de la especie canina, responsabilizarse de que los animales superan las validaciones de comportamiento que reglamentariamente se establezcan. Octava, facilitarle los tratamientos veterinarios establecidos como obligatorios por las administraciones públicas. Novena, en el caso de los animales de compañía que por sus características y especie vivan de forma permanente en jaulas, acuarios, terrarios y similares deberán contar con espacios adecuados en tamaño, naturalización y enriquecimiento ambiental para su tenencia. Y la décima, evitar la reproducción incontrolada. La cría solo podrá ser llevada a cabo por criadores autorizados. Pues bueno chicos, estas son las 10 leyes obligatorias que habrán dentro de toda la ley que quiere llevar la protección de animales a las cortes para poder ser aprobada. En los próximos meses sabremos más cosas. Todo lo que vaya saliendo sobre este tema de la nueva ley de protección de animales, yo os la voy a contar aquí en el canal. Por favor, dejar aquí abajo comentarios, darle like, suscribiros al canal y espero que os haya gustado este vídeo informativo. Y ahora tengáis más información sobre este tema. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos!